La imposición de la banda respectiva de la orden. El presidente de la República, Nayib Bukele, condecoró a la embajadora de los Estados Unidos en el país, James Main, con a orden José Matías Delgado, máximo reconocimiento que entrega el gobierno a personajes que han marcado historia por su incansable labor en beneficio del desarrollo de los salvadoreños. Estoy seguro que dejó su huella, estoy seguro que siempre la vamos a recordar con cariño y estoy seguro que ella lo sabe, que esta es su casa, el salvador es su casa y estoy seguro que todas estas distinciones que le estamos dando, que al final son bonitas porque es lo que podemos darle, pero no valen nada a la par del cariño que se lleva el pueblo salvadoreño. Incluso, si ustedes ven, casi cualquier publicación de cualquier persona en cualquier red social va a tener ataques. La embajadora pone cualquier cosa y todo el mundo se va a poner cosas buenas porque ya se ha ganado a pulso el corazón de los salvadoreños. La diplomática, quien está a punto de finalizar su periodo, agradeció al gobierno de Bukele y dice estar satisfechas por los logros alcanzados durante los últimos tres años y medio. Por ejemplo, los avances en cuanto al combate a la corrupción y el apoyo a los planes de seguridad. Y no tengo duda que ustedes están en un buen camino. Y cuando hacemos las cosas juntos y cuando todos están uniendo los esfuerzos del sector privado, de también la sociedad civil, de los países extranjeros como los Estados Unidos, cuando unimos los esfuerzos, no hay límites. Y creo firmemente que el salvador sí puede avanzar de una forma rápida. En la ceremonia también estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Gil Tinoco, quien ya se prepara para recibir al nuevo representante de los Estados Unidos en el país. ¡Gracias!